Hola a todos aquí estamos con un nuevo video del canal y bueno pues en esta ocasión estamos con un nuevo video de Skywars y bueno pues estamos en el mapa de desert, desierto, así que vamos a ver como nos va, espero que salga bien bueno como ven ya tengo una espada de diamante así que no vamos tan mal no tengo equipo muy bueno, bueno tengo de hierro pero no es muy bueno, bueno si es bueno pero en parte porque el de diamante es mejor y si nos llega alguien de diamante obvio nos va a matar, obvio nos va a matar así que pues voy a ver, voy a intentar hacer lo mejor que pueda hacer no, ahí viene, no a ver voy a intentar hacer lo mejor que pueda hacer en esta partida, no me tires así que vamos a matar al primero va a caer primero ok va a venir lol, no lo dejamos cuidado lol lol que nervios wow no viene otro hay un bloque rayos que nervios wow que triple kill tan épica wow 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 esta es aún más épica que la del otro la del episodio pasado wow que épico la primera triple kill bueno más épica porque la hice grabando y viví sobreviví solo quedamos dos como estarán viendo así que vamos a ver si podemos lincharlo aquí es que sabes que no no que cabrón cabrón vamos 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 esta muerto estas muerto sabes que ya no vas a librarla que lag pero que lag wow wow que lag lol gané wow épica partida wow la partida más épica de la historia de minecraft con simplemente 5 gps ok no así que pues a ver vamos a ir a una más pues ya ya salió una buena partida así que no me quejo si pierdo la siguiente si la gano como sea me da igual ya que ya ha salido una muy épica así que bueno pues ahora vamos a ir a pues que salga lo que lo que se le pegue la gana al minecraft porque wow que nerviosa que épico que épico que épica partida así que pues si no me he puesto gorro navideño así que después me voy a poner wow vamos a poner gorro navideño para que se vea así como en onda navideña aquí hay un santa claus por eso me acordé una santa closa así que vamos a a ver si ya inicia esto que ya por cierto ya no sé si elegí el kit ya tengo un mouse inalámbrico así que ya no me molesta tanto lo acabo de comprar wow en serio se va a seguir trabando wow pero que asco no te trabes así mouse no me desespiones oigo pasos no sé de dónde bueno wow no me quiere tirar típico troll de todas las partidas que te quiere tirar mal por saco en serio típico karma ja ja karma karma bitch es que lo tiramos eso es karma es karma nigga dónde está vamos a ver si podemos ir a por él por esta nigga de aquí y si nos mata pues nos mató porque así soy yo y vamos a jugárnoslas a full nigga a full hd bitch quiero tus cosas sí genial wow que chetado iba coño what the fuck pero p que pico ese se va a morir lo sé lo sé y lo siento lo siento dentro de mí no me mató buena 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 lo dejamos muy mal herido pero bueno quizá hubiera podido haberlo hecho mejor pensando las cosas tomándome una manzanita dorada pero bueno pues con la otra es suficiente ya hicimos dos kills en esta partida así que bueno pues espero que les haya gustado no olviden dejar su like comentar suscribirse si aún no le están seguirme en mis redes sociales o darle like a la página de facebook apenas tiene 15 vamos podemos darle más likes y seguidores en twitter pues si me quieren seguir yo sigo a todos a los que son subs y hablan español así que pues espero que les haya gustado no olviden dejar su like comentar suscribirse si no lo han hecho y nos vemos hasta la próxima adiós chau lo dejo con este hombre de fuego ¿cómo se llama? fiera fai man chau chau chau